Producción Soliges y Ruenin presentan La producción de roteo más grande de Latinoamérica llega a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca Circuito de Roteo Tonsol Toursero Miedo Las emociones estarán al máximo Este sábado 27 de julio, 8 de la noche Lázaro de Toros Portátil, la más grande y segura de México Terrenos de la Expo Canadera Ven y vive la pasión La adrenalina y el poder del circuito de Roteo Tonsol Toursero Miedo Cinco países en competencia Ven y se testigo de la batalla del hombre contra la bestia Prendiendo el ambiente desde la capital oaxaqueña CSM, la última banda Lutí Guerrero y su corazón norteño Escuela de la vida, eso me ha graduado Trabajando arduamente yo jamás corrió el pasado Preventa General 250, niños 100 Contraros en Unión Guerra de la Regional del Istmo de Tehuantepec Local 22 Y Carnes Selectas Mister Rono Mesas 10 y para 4 personas 1.500 Reservaciones al 9-51-272-26-15 Sábado 27 de julio Circuito de Roteo Tonsol Toursero Miedo En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca No te la vas a acabar 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 Gracias.